Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divinamente Astral. Hoy ya tenemos a un invitado muy especial, mi bebecita Abraham. Hola, bebé, ¿cómo estás? Preséntese. Ay, ¿cómo están chiquillos en sus casas? Mi nombre es Abraham, para aquellos que no me conocen, más conocido como el de las aceitunas de azapa. Ay, Abraham. Si no sabes por qué, vélo en mis redes sociales y ahí lo entenderás. Búscame en Google. Ay, amo. Bienvenido, bebé. Espero te guste este programa. Muchas gracias, amor. Una lecturita en vivo que te vamos a estar acá regalando totalmente gratis. Mentira, después lo cobran vos. Oye, debo decir que estaba muy ansioso y estás esperando este momento para venir a tu programa, Salvi. Soy gran fanático tuyo, así que en verdad no puedo negarlo. Me siento demasiado feliz, así que muchas gracias por invitarme. Ay, bebé, te amo. Muchas gracias. Uy, y me vi una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no te leían las cartas? Ay, Dios mío. Mira, sacando el cálculo, la verdad no me las leo desde que fui a México en enero del año pasado. ¿Un añito? Como del 20, 21 aproximadamente, antes de irme de Guadalajara. Ahí me las leí. Ay, con fecha y todo. Sí, porque casi se cumplió un año. Sí. Pero está bien, ¿o no? Sí, está maravilloso. Me gusta que la gente se lea las cartas como cada 3, 6 meses, 9 meses, incluso un año, una vez al año, como para tener las cosas un poco más claras, como para empezar. Igual hay gente, por ejemplo, clientes míos que me preguntan toda la semana si qué les va a pasar en la vida. O sea, yo feliz, pero información nueva no hay. Pero bueno, así es la vida. ¿Y qué pasa si se la lee muchas veces, si ella? Yo lo que siempre digo es que información nueva no va a recibir tanto más que nada como cosas repetitivas. Porque si me preguntan toda la semana, no sé, por la expareja, es como, amiga, ya, ¿sabes qué? De la primera sesión te vengo diciendo que olvidé al weón y ya has pasado tres semanas preguntándome por él mismo. O sea, basta, por favor. ¿Qué me ha pasado mucho? Yo te voy a preguntar de mi ex y dije, ay, pero qué, era mentira. Mentira, mentira. ¿Quieres preguntar al tiro? ¿Quieres saber de tu futuro al tiro? Ah, pues podemos al tiro. Sí, por supuesto. Ay, es que ya tengo también preguntas mías y también para un amigo. Ay, ya. ¿Puedo preguntar por un amigo weón? Sí, por supuesto. Las tengo que revolver de nuevo, obviamente, pero ahí lo hacemos. Ya, vamos a partir por mi amigo. Ya. Vamos a partir por mi amigo. Tengo un amigo, la reina de Chile. Me mandó un recado, de hecho. Le amo, le amo. ¿Quieres saber qué va a pasar con la candidatura de Viña del Mar? Ay, verdad. Si lo vienes de Klinik, amo. Oye, ya, una pregunta importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Si quiero partir al tiro con eso. ¿Qué va a pasar con su candidatura a Viña del Mar? Elige un número del 1 al 5. No 3. Del 1 al 5. 5. Ya, vamos a tocar las 5 enteras. Estoy extremista. Estoy extremista. Uy. La primera carta es el caballero de bastos, seguidas de la reina de bastos. Vamos bien, vamos bien. 3 de bastos. Vamos avanzando como corresponde. Uy, el 7 de espadas. Muah, muah, muah. Y la sota de espadas. Ya, mira. Le va a ir bien. Va a tener buenos votos. La gente le va a apoyar bastante con las cartas que me salen. Sí va a estar moviéndose caleta, caleta, caleta. O sea, va a ser una actividad súper entretenida, que va a disfrutar muchísimo. Va a tener ahí unos inconvenientes, pero yo creo que es por culpa del público, la gente guayana que puede estar de por medio, porque me sale acá el 7 de espadas, que podría tener un conflicto incluso como con alguien dentro del evento, como en esos momentos. ¿Pero sale que se va a lanzar a la candidatura? Sí, yo le veo que eso se toma y que se avance y se toman decisiones importantes para lanzarse. Así que yo creo que debería darlo todo, entregarse a esa candidatura, porque yo creo que le iría muy bien. Y si no funcionan las cosas como corresponden, publicidad y esa manera maravillosa. Bueno, no necesita publicidad, sino es la reina de Chile. Aquí estamos con cosas. Patentada como reina de Chile. Patentada como la reina de Chile. A mí me encanta. La otra vez le conocí carreteando y no me acercaba a saludarle. ¿Por qué? Me dio vergüenza. Si no muerde, solo pie, foto. Ah, solo pie, plata por su foto. No, mentira. La reina es bacán, es bacán mi amigo. Y me encanta que de verdad haya salido las cartas que sí tiene que hacerlo, weón. Se tiene que lanzar, así que amigo. Darlo todo, por favor. Yo quiero verlo ahí en la tele y voy a darle los votos, todo, todo, todo. Yo voy a ser full publicidad. Ay, amo demasiado. Me encanta, soy su fan. Número uno. Es muy bacán. Oye, y otra preguntita para mí, a ver. Dale nomás, mi amor. Quiero saber con respecto a mi año, porque este año dicen que es mi año, entonces quiero saber qué me dicen las cartas. Yo en verdad siempre hago esa pregunta cuando me leo las cartas. ¿Quieres ver el año entero o en general? Yo creo que en general. ¿Sí? ¿O qué me recomendáis tú? Te puedo sacar seis cartas y las vemos viendo como de dos por dos. Como la primera carta que subo una, veo enero y febrero. Como así, como hacerlo rapidito. Ya, pues hagamos los prometos del año de una. Así que ya, pues, me encanta. Ya. Entonces, ¿cómo le va a ir en el año? Vamos a sacar seis cartitas que representen en par en par cada mes. Oye, debo decir que esto me pone demasiado nervioso. Sí, estoy nervioso. No es la primera vez que lo hago, pero cada vez que sucede esto, como que me empiezan a transpirar las manos. Te ha pasado eso, ¿no? Con mis primeras veces, sí. Es latínica. O cuando vuelvo a hacer algo después de mucho tiempo, igual así como que, ay, ya, ¿qué hago ahora? ¿Lo esperé tanto tiempo? Sí, yo voy a decir algo. Hay que dejar la carta ahí. No, dale, no va. Ya, enero y febrero, la primera carta que nos sale es el caballero de espada. Son meses intensos, desmovidos, que estamos tomando decisiones, vamos saliendo adelante. Queremos que todas estas cosas funcionen ya, que salgan ya y que funcionen como nos gustaría. El caballero de espada representa intensidad en nuestras acciones, por lo tanto, estos primeros dos meses son de viaje, son de acciones, son de trabajo, son de mucho movimiento. A pesar de que son como fechas que son como de vacaciones, vaya a estar bien movido. Vacaciones van a estar ahí como por trabajo, pero fuera de eso, ahí van a estar las cosas muy bien en otro ámbito. Me encanta. Enero, febrero, marzo, abril, seguimos con esta carta con el 2 de copas. Uy, buen momento para encontrar gente, vínculos importantes, afiatar situaciones que veníamos arrastrando con personas también. El 2 de copas representa que en estos meses vaya a estar como más romántico, más unido a tu gente, a tus vínculos, hacer que las cosas funcionen, pero con más cariño. El trabajo ya lleva su ritmo, pero este 2 de copas representa que podría estar conociendo a una personita o con un vínculo y ya se están apretando. Las cosas ya se están poniendo más importantes y todo así como... ¿Qué hago con esto? ¿No hace falta un apretón? No, te voy a mentir. Bueno, se ve, se ve, porque este 2 de copas se ve intenso. Mira, aquí en la carta son una pareja que como teniendo una cita. De hecho, justo eso estaba hablando con mi amigo Rodrigo que hace rato que no tengo una cita. No me paciento tampoco, pero sí, es que ya me siento como un inexperto en la situación. ¿Cómo eso? Como que de verdad hace rato que no tengo una cita, entonces no sé qué hablaría en la cita, no sé cómo qué. No me puedo imaginar en una cita porque... ¿Como colegial así? Claro, como nuevita. Cuando te mandabas como cartita y te invitaron como a una cita. No sé si viviste ese momento. De cartita no, porque Instagram. Ay, me distinto. Perdón. Lo siento. Pero era así más pela. Oye, pero me encanta. Mira, me representa. Yo debo ser la mujer porque rubia no soy. Pero marzo, abril se viene intensa ahí con su gente y su vínculo. Siguiendo con enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Diciendo lo mismo como por dinero porque se me pierden los meses. Uy, la carta del carro. Harto movimiento. Podría haber un viaje importante acá en tu vida que también puede ser respecto a decisiones. Voy por acá, voy por allá. ¿Qué tengo que hacer en este momento en mi vida con esta situación, proyecto que pueda estar sucediendo más o menos en estos meses? Sea cual sea el camino, con la carta del carro representa que vas avanzando y toda te va a llevar a buen puerto. La decisión que tomes va a formar de alguna manera como tu desarrollo y personaje. Por lo tanto, te va a estar aportando caleta en estos meses. Quizás sea más que nada más pega, más presente, sobre todo porque en esta fecha para nosotros la comunidad es más movida. Claro. Por lo tanto, bueno, buenas fechas para trabajito. La cago. Eso es lo que necesito, trabajo, así que siento que es muy bueno lo que me estás diciendo. Me encanta. Es lo que necesito, movimiento. Necesito trabajo en mis vidas, moverme lo que me gusta. Claro, y moverme a hacer lo que me gusta realmente porque en verdad... ¿A qué te estás dedicando ahora? Ahora soy diseñador de ropa. Estoy diseñando mi marca. Todavía no la lanzo. Ay, si he visto. Yo pensé que estaba ya... Es que soy de ver los videos rápido. Pero pensé que estaba ya haciendo como estos outfits de TikTok, así como, oye, ¿qué ponernos hoy día para un evento de no sé qué? Yo pensé que era como eso porque igual te veía como modelando pero no sé de leer las cosas. Claro, mira, ahora me estoy dedicando a las redes sociales. Estoy dedicándome al 100% a ello. Estoy dedicándome también a mi marca, a lanzarla. Todavía no la lanzo así como al 100%. No está todavía en las plataformas. Tengo ya hecho todo. ¿Tenés más o menos una fecha para la gente ansiosa como yo? Mira, sabí que en verdad era el año pasado pero ha sucedido cosas que en verdad como en todos lados así que siento que he tenido que atrasarlo pero yo creo que la voy a lanzar ya en febrero, marzo, por ahí lo quiero lanzar. Ya estoy moviéndome que es lo importante y eso, me estoy dedicando a eso y obviamente a hacer contenido en las redes sociales sobre vestuarios, sobre las cosas que me gustan hacer. En verdad, tú conoces mi personalidad, yo soy bastante digamos entregado igual a la gente. Sí, me encanta. Soy bueno para hablar, soy dicharachero. ¿Qué signo eras, mi amor? Cáncer. Cáncer. Ay, amo, qué intenso también. Así que estoy dedicándome a eso 100% y creo que ha ido bastante bien. No me siento que he ido retrocediendo así que bien. A eso me estoy dedicando. Además me encanta porque sabés llegar al público muy bien. A mí me encanta cómo entregáis tu energía como en tu historia, en tus publicaciones. Me encanta porque es así en persona, para la gente que no lo conoce en persona es así en persona. La verdad es que sí, yo soy así con todo el mundo. Sí, en verdad aunque no conozco a la persona así, soy así, soy entrezgado. Es como soy muy de piel, yo creo, no sé si se llama más allá de mi signo. Mejor más gente así, por favor. Por favor. Más empática. Ay, a ver, gente como cáncer, por favor. Oye, ¿qué nos dirá la otra vez? Ay, verdad, ¿en qué mes estamos? En julio y agosto, creo. Julio y agosto. Uy, julio y agosto me sale la reina de bastos. La reina de bastos, hoy va a ser un mes, la reina de bastos en el tarot nos habla de la sexualidad, la influencia, el calor, la manera de entregarnos, de expresarnos, de hacernos valer por nosotros mismos. Representa mucha intensidad sobre todo en estos meses porque va a ser un mes de llevar las cosas a cabo. Igual intenso quizás como en tu persona el decir como ¿sabes qué? Si esta buena va a funcionar, la voy a hacer funcionar. La reina de bastos es de llevar las cosas como quiere y así me gusta porque es una persona que se hace respetar dentro de su energía porque conoce su propio valor. Está la intensidad del color rojo acá como la acompaña y el dragón de atrás que nos habla del fuego, de esta pasión que estamos moviendo. Por lo tanto, estos meses se ven bien movidos. No sé si en trabajo pero igual lo siento como más los vínculos, como conectando más con la gente. Me gusta porque y aquí hay un enfoque de partir como conociendo a una persona y acá como que las cosas ya se están moviendo más intensa en el año. No, ahí terminaba. Andaba viviendo la vida loca acá de su ruptura. Oye, pero ¿sabéis que yo tengo que decir algo? Yo estuve conociendo un chico el año pasado que en verdad me arrepiento. Ah, no, mentira. No me arrepiento de nada. Las cosas no hay que arrepentir. Ese chico todo es buena enseñanza. Y me dijo que yo soy muy de acción. De accionar. Como que de verdad cuando él me conoció dijo una de las cosas que más me gusta de ti es que siempre accionas. Como que sabes que si a lo mejor no va a funcionar no te vas a quedar solamente con eso y como que lo vas a intentar y 100% va a hacer que funcione eso. Y eso siempre me quedó grabado así que es lo único que le agradezco al weón. ¡Qué pase el desgraciado! ¡Qué pase! Oye, es un muy buen consejo. Me acuerdo que una vez mi mejor amigo, el tatán, me dijo lo mismo. De que yo le decía así como weón, es que no sé si intentarlo porque no es como algo recíproco por la otra persona y el weón me dijo lo mismo que tú. De que yo lo hice todo, lo intentaste todo porque al final de cuentas, al final del proceso me voy a quedar con que yo lo intenté. Y si las cosas no funcionaron como quise o como me hubiese gustado, filo, lo entregué todo de mí y con eso me quedo de que lo di todo y más. Que el universo, el resto de las personas me pueden decir que no lo intenté. Y eso aplica para toda gente, no solamente en la relación y los vínculos. Exacto. Entonces lo importante es que tú lleves a cabo tu plan que logre ejecutar con todo lo que tú quieras. O sea, nunca te rindas antes de tiempo, no tienes la toalla y tampoco está mal hacerlo. Si lo quieres hacer en verdad está bien porque es parte de la vida ir aprendiendo que esos planes o propósitos que tienes para tu vida en algún momento si no fueron los puedes retomar más adelante y así vas aprendiendo para que en la vida no dejes tus propósitos de lado. ¿Para qué hablar lindo este niño? Voy a lanzar mi libro. Ay, era mentira, era mentirosa. Te la compro. Ay, me encanta. Ay, qué profundo. Es como un capítulo así bien entregado. Sí. Puede ser todo. Me encanta, aparte que no nos veíamos hace tiempo. ¿De Mood Festival? Sí. Ese que se hizo en Palacio Indú, ¿no? Oye, estaba muy curado cuando te vi después. Creo que le derrubé un piquito, ¿no? Es que no sé si fuiste tú o yo. Ay, pero tú me lo andás. Uy, sí, es que no voy a hablar de ese. No, no, no pasaron muchas cosas anoche. ¿Qué pasó por ahí? Ay, amigo, no te estamos escuchando. Ay, gracias. Ay, sube el. Ay. Ay. Me lo estaban preguntando qué ha pasado por ahí. Estoy impactado. No, en verdad como que no pasaba nada. Cuando nos conocimos con Salvi, nos conocimos en la casa de Mati. ¿Mati es cuánto se llama? Mati Arismendi. El Mati Arismendi, sí. Por Tatán, porque en ese tiempo estábamos como full pegados con Tatán porque estábamos en muchos proyectos, grabamos muchos videos, hacíamos muchas campañas. ¿De dónde se conocen? ¿Hace cuánto se conocen? Pensé yo que se habían conocido hace dos semanas. Desde el año 2020. Sí, igual su tiempito. ¿2020? ¿2020? Sí, 2020 a finalizar 2021. Porque me acuerdo que la última vez que me leí las cartas antes de irme de Chile fue contigo. ¿Me acordáis? Que está ahí con las cartitas de gatito. Eso fue la pieza del Mati Arismendi. Sí. Ay, Gordi. Sí. En esos tiempos me desconozco, no era yo, era Patricia. No, pero igual nos juntábamos en verdad, todo bien, pero siempre todo bien. O sea, todo bien. Yo se ponía nervioso y no tenía nada. Todo bien, chiquillo, les recomiendo al Salvi. Sí, por favor. ¿Me pueden hablar en interno y yo les leo las cartitas feliz? Sí, en verdad yo siempre he dicho que Salvi es con esto lo que hace. Siento que en verdad me gustó porque tú me diste de verdad los pasos a seguir correctos. Las cartas me orientaron. ¿Te acordás que esa vez estaba como bueno, no sé si irme, no sé si quedarme y como que rentaron un depaquín Chile y me dijeron y las cartas como que en verdad me dieron el paso a seguir y en verdad dije ya, güey, me voy nomás. Chao. A veces necesitamos empujón para hacer las cosas. Sí, pero tú igual me ayudaste escaleta porque estaba todo desorientado, no sabía qué mierda hacer. Sí, me acuerdo, me usaste casi el más entero, me preguntaste hartas cosas. Es que a veces abuso. Ay, qué intenso todo. Qué intenso este capítulo, me encanta. Como debe ser. Será viernes hot? No, ese es otro programa. Igual hay algo que dejamos pendiente. Ay, sí, verdad. Más respeto al tarotista, por favor. ¿Qué pasó? Ya no sé qué decir. También me dio calor. Sí. Ahora calor acá, soy yo. Oye, pero a ver qué dirán otros meses. Ay, es verdad que estamos en eso. A ver, enero, 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 es de fiestas patria y de Halloween. Uy, chucha, malas cartas. Ay, señor. El 8 de espada acá nos habla de que te sientes un poco atado de manos en esta fecha. Podés estar viviendo un problema quizá incómodo en el sentido de que no ves casi tantas soluciones. Las soluciones en realidad están alrededor tuyo, te van a acompañar, pero vas a estar tan ahogado quizás con el estrés, con la incomodidad, con ciertas situaciones que te vas a ver así como guan, qué chucha hago. Pero obviamente acá te puede acompañar la gente, el problema lo tienes puesto en la cara en esta situación que por eso se te hace un poco más complicado analizar las cosas como son. Pero siempre van a haber amigos que te puedan acompañar, que te puedan aconsejar y que te puedan demostrar un poco más de lo que está pasando alrededor. Quizá una opinión neutra, una opinión desde un punto de vista más lejano a lo que puedas estar viviendo en esta fecha. Porque el 8 de espada, lo que siempre me gusta de esta carta, que a pesar de que se pueda ver ahí como media catastrófica, nos representa que estamos cegados. O sea, tenemos posibilidades de librarnos, las espadas nos pueden ayudar a librarnos de nuestra atadura, pero estamos cegados ante el problema y no nos deja ver más allá. Por lo tanto, en esta fecha va a estar un poco más complicado en ciertas situaciones. No sabría decirte en qué sentido porque estamos haciendo obviamente una lectura general de ver cómo está tu año, pero va a estar ahí como intenso. ¿Y se puede ver? ¿Querés que te saque carta sobre eso? Sí, ¿se puede? ¿En este mismo momento? Sí, por supuesto. ¿O sobre otra pregunta? ¿A qué se debe esta intensidad que va a estar viviendo en esta fecha? Te voy a sacar tres cartitas. Oye, yo quiero hacer un hincapié sobre esto, carta que para mí siempre septiembre y octubre son los meses más difíciles del año. ¿Me estoy viviendo? Sí, siempre. No sé, es algo que se me repite, un patrón que tengo que romper, yo creo. Entiendo. Más que nada, por ejemplo, lo que veo acá con las cartas que me salen respecto a estas fechas son respecto a proyectos que quieres que te funcionen pero van a estar muy lentos y te vas a sentir como que la situación no está saliendo a flote, que no se está moviendo como te gustaría, pero es más que nada un equilibrio que estamos formando y que estamos buscando porque, claro, el proyecto está, va a funcionar, pero la situación va a estar más lenta acá como el rey de oro que habla de que vamos a estar viendo los frutos lentos pero seguros. A fin de cuentas la última carta que representa el 3 de basto es la mirada hacia el futuro y los proyectos nos habla en este sentido de que esta incomodidad es porque en el futuro en tu camino no ves cómo se están moviendo las cosas que no están funcionando pero lo que no estás viendo es lo que vas dejando atrás que todas tus decisiones han sacado fruto que se están moviendo de alguna manera pero estás tan enfocado en tu proyecto futuro y comienzas ansiedad que se te hace como un poco difícil percibir lo que estás ya teniendo ya en tu presente por lo tanto no es como algo externo lo veo más que nada por plata proyectos que como no sé vínculos personas que te pagan no sé cagar un poco las fechas que es heavy porque de hecho el tema de los proyectos del dinero sí ha sido un tema últimamente muy importante para que igual involucra mucho mi estado de ánimo con respecto a eso me imagino a fin de cuentas somos felices cuando tenemos plata igual como que la plata no lo es todo pero sí uno se mueve cachai a través de todo eso entonces es súper importante dar algo que comer obvio ojalá podamos comer del amor no nos comemos con amor pero claro lo mismo sí pero eso ay que heavy me dejaste super impactado al menos no es como algo más intenso como la familia de los amigos otras me ha salido como mucha plata de por medio en temas de proyectos que son los oros son como las cosas materiales por así decirlo pero vamos como termina tu año 2023 en el noviembre diciembre ay ya muy bien tu problema de plata se soluciona me sale acá el 10 de oros hay plata en abundancia se están moviendo los proyectos son muy buenas fechas para ti ya no te sientes apretado por la fecha porque igual diciembre es como donde uno más gasta plata pero te sientes seguro te puedes sentar tranquilito después de un año intenso y decir sabes que muchas gracias tengo plata mis proyectos se están moviendo y preparémonos para el 2024 por lo tanto buenas cartas se te vieron muy buen año como te dijeron era tu año si de hecho si yo estoy muy ansioso sobre este año porque en verdad me dijeron ay de hecho tengo una amiga que le tenía en un after me dijo que ella decía que era bruja entonces yo le dije ya bueno a ver si vos soy tan bruja dime si este es mi año y me dijo me miro y me dijo si y yo le dije ya y me dijo pero desde junio de mitad del año ustedes se imaginan ustedes se imaginan quién podría haber sido obvio pero pero ahora yo quedé negrísimo desde junio pues yo dije no pues niña desde ya tengo que partir por favor que sea rápido sí pero que ansioso estoy por este año se nos vienen cositas entonces tendremos que resolver todo aquello que se nos pongan en el camino sí más que nada más que nada lo que son principios de año es de poner las cosas en marcha ponerla adelante tomar las decisiones bueno cosas se van afiatando en tu proceso y me da risa que ya como junio en estas cosas se ve más intensa más adelante el año parte lento pero mejor es mejor cierto que las cosas se acomoden en sus debidas fechas en sus debidos tiempos sobre todo como un tema de semestre porque en esas fechas el año está más intenso que la chucha aparte igual cuando se parten los años igual como que está todo tan en movimiento como que tienes que poner en orden todo que todo resulte y yo igual soy una persona ansiosa entonces como que como ansia a veces así que imagínate ¿quieres un consejo? por favor un consejo para este momento en tu vida para partir ya hablando de lo retrogrado que bueno se termina pronto pero va a estar más intenso que la chucha ya estamos retrogrado ¿no? de hecho nuestro mercurio retrogrado en Capricornio termina mañana pero lo vamos a tener todavía en Capricornio está como al 18 más o menos de enero y después ya entra en directo como en el sentido que ya vuelve la energía a estar en paz después te quiero hacer una pregunta sobre eso o no sé si puedo adquirir es que lo que pasa es que igual como que ¿desde cuándo estamos en mercurio? si me puede informar tengo aquí anotar las fechas tenemos un mercurio retrogrado en Capricornio lo tenemos desde el 28 de diciembre y nos dura hasta el 18 me equivoqué en la fecha pero hasta el 18 de enero lo tenemos retrogrado y después ya parta a directo por lo menos que quería saber en qué me afectaba porque igual me sentía un poco extraño en mi personalidad en lo que soy en todo eso es culpa eso es culpa porque tenemos Marte retrogrado también y en Géminis por lo tanto estamos más parejados no queremos mover no nos da flojear a la vida como que miramos nuestro amigo y es como si los veo mañana los veo un ratito y ya como que te quería ir a la casa porque las comunicaciones esas formas de entregarnos sobre todo que Marte es un planeta de acción de movimiento que esté a retrogrado es que estamos parejados máximo sobre todo en Géminis que los Géminis son de ir para allá para acá de ir probando cosita empiezan un proyecto no lo terminan empiezan otro pero que estén encima en retrogrado en ese Géminis hace que estén así como uy como que no quiero hacer nada además con el Mercurio en Capricornio en retrogrado nos habla de que los proyectos no se están moviendo como nos gustaría esa sociedad ese movimiento está más lento está más torpe esa necesidad de sacar el proyecto a flote está más interrumpida de alguna manera no es que estemos pajeadas a sacar a flote nuestro proyecto sino que las cosas no se están moviendo como nos gustaría igual bacán que haya tocado en estas fechas porque son como más gente en vacaciones como que las cosas están más lentas por lo tanto que los proyectos no se estén moviendo tanto afectarán a lo que sí nos estamos moviendo la gente en vacaciones el resto como que igual da lo mismo un poco eso más que nada sí de hecho el after ya no duró hasta las 6 me voy a las 3 sí soy a las 3 a irme para la casa igual yo no soy tan fanático del after así que en verdad era bromita pero sí así me he sentido me he sentido cansado me he sentido como que en verdad los proyectos no están funcionando de hecho sí como que mis pensamientos han ido invadiendo mi mente y un sinfín de weá imagínate tú intenso sí imagina yo tengo por ejemplo ven en capricornio así que igual por ejemplo en temas de relaciones con estas formas de accionar de conversar como que estoy como uy sí no quiero a ningún con gracia aléjense estoy como ahí después me ha ido el consejito sobre mercurio retrogrado sí por supuesto ya eras cáncer ¿cierto? voy a partir con los signos de agua entonces amo partiendo con tu tu le ¿cómo se llama? tu consejito no sale uy el 7 de espadas nos sale el rey de espadas hasta espadas dios mío niño por dios 3 de espadas ay y ya el 4 de copas consejito para este momento de que nos sentimos un poco invadidos por nuestra inseguridad del saber cómo pueden estar funcionando tenemos que tomar decisiones concretas ¿esta agua se va a concretar? no listo se queda aplazado ¿tras buenas intenciones? ¿queréis formar algo serio? ¿queréis ver cómo cómo nos formulamos de un vínculo importante? ¿no tienes nada claro? bueno avance mi amor porque yo estoy enfocado en otras cosas este consejo es preocuparte de lo que tienes entre manos porque igual hay pesares como en el corazoncito que sale el 3 de espada como decepciones de la gente un poco incómodo por las situaciones que se van dando pero acá estas cartas nos hablan de que tienes que enfocarte en lo que tienes afuera en este momento ya está ahí como muy hacia adentro muy de analizar lo que quieres lo que buscas de enfocarte en ti como persona en tu cabeza pero esta ansiedad ya igual no está comiendo igual trampo por lo que me dijiste así que igual como tramposo lo que estoy diciendo pero si el consejito es enfocarte en lo que sí puedes mover en lo que sí puedes controlar en temas de vínculo la gente en tu familia hay que pueden haber como disparate gente como para allá para acá diciendo muchas cosas a la vez pero tú tienes que decir ¿sabes qué? si no me vas a dar de comer si esto no me va a traer un proyecto si no me va a traer salud mental mi amor te puedo quizás escuchar pero no más que eso el consejo es no meternos un poco más allá con las cartas que nos salen igual también de seguir los consejos que nos da el resto ¿en qué sentido? el 4 de copas nos representa de que estamos tan enfocados en una situación actual que no olvidemos que el consejo que nos puede haber no sé dado mi mamá tu amiguito tu hermano no sé te puede ayudar pero estás tan enfocado en que tienes que tú sacar esto adelante o de tú solucionar el problema que a lo mejor el consejo que te pudieron haber dado te puede haber dado una perspectiva distinta que en ese sentido hay que lo cáncer romper un poquito la coraza no tenerle miedo a mostrar esta parte blanda de nosotros mismos si necesitas ayuda pídela no hay ningún problema en eso me cuesta me cuesta soy una persona que le cuesta pedir las cosas me cuesta pedir ayuda me cuesta como acercarme a la persona y como que siento que las molesto no sé por qué será es igual como que algo que hablo con mi terapeuta generalmente sí son cosas que estoy como tratando de trabajar de hecho porque todo parte por un proceso entonces estoy trabajando como en mis creencias limitantes el por qué sucede que me cuesta pedir las cosas o no me acerco a la persona a pedirle una opinión o por qué no me acerco a esa persona a pedirle un favor son cosas que he ido trabajando obviamente son cosas que tengo que ir limando sobre todo por el labrán de la infancia hacia fin de cuentas es lo que nos queda cuidar y enseñar obvio porque de ahí parte todo me acuerdo un consejo que le di hace poco a una persona que me dijo el mismo comentario sobre todo porque le estaba atendiendo en las cartas es que las defensas que tenemos nosotros hoy en día en nuestro día a día que venimos atrayendo venimos arrastrando no sé de los 15 años en nuestra infancia en algún bullying algo que nos haya pasado hoy en nuestro día a día en nuestro presente ya no nos sirven y muchas veces nos encontramos en esos momentos en que nos pusimos en nuestra zona de confort o tomamos una actitud frente a un problema y te das cuenta que el problema no se está moviendo porque tu defensa te servía a tus 15 años hoy en día por ejemplo el labrán de nuestro presente a veces puede tomar estas defensas estas actitudes pero si lo pensáis bien es como ya antes me funcionaba pero ahora no me funciona tenéis que encontrar estas nuevas herramientas estas nuevas formas de defenderte no me gustaría ocupar la palabra defenderte pero eres cáncer tenéis tu coraza y tu manera de actuar y eso te funciona hay gente en mi caso no me funcionan las corazas me di cuenta que no pero hay otra gente que si se le funciona como algo funcional que es redundante de hecho eso es lo que me ha parecido últimamente igual leo el horóscopo tengo como una de las personas que leo un eristu y la otra persona es de México la puedo nombrar obviamente no hay problema dele nomás Mica Vidente ay si la sigo me encanta Mica Vidente la sigo me encanta también porque sube como semanalmente los colores que son de la abundancia que los colores que tienen como que tener en cualquier tipo de cosa un horóscopo más completo claro de verdad lo encuentro en un horóscopo más completo como tú decís y me sale siempre como que ya las mismas cosas de antes no son las que me tienen que funcionar en esta altura de mi vida tengo que cambiar tengo que cambiar un poco la perspectiva de cómo estoy mirando las cosas cómo las estoy ejecutando porque en verdad no siempre va a ser igual claro y a fin de cuentas por ejemplo mañana puedes encontrar una súper buena herramienta que te va a funcionar no sea por el resto del año o por harto tiempo más y de repente te vas a encontrar en tu real adultez de 40 a 50 y vas a decir oye ya no más tengo que buscar una manera distinta pero son parte de los procesos que estamos viviendo y también me encanta por ejemplo que estés como asistiendo a un terapeuta porque siempre hay gente vayan a un terapeuta o un psicólogo o sea si lo necesitan la gente no adivina y los amigos tampoco tienen la carrera para hacerle la terapia sí y no tenemos que cargarle a las demás personas nuestros problemas no se tienen por qué hacer cargo eso es una de las cosas que tenemos que aprender a no hacerse responsables podemos escuchar acompañar y apoyar pero no hacernos cargo de los problemas y eso va a ayudar a que tú no te tomes a pecho o a lo personal los problemas de los demás y pasa mucho a mí me pasó mucho eso lo aprendí a la mala de hecho como de no hacerme cargo de los problemas de los demás y darme cuenta que el problema que tiene no sé mi mejor amigo mi mamá no es un problema mío sí son personas que yo quiero mucho pero desde lo que me toca a mí es acompañar y apoyar pero fuera de eso bueno igual uno lo aprende como a la mala a veces exacto oye ¿puedo hacer otra pregunta o tenemos que avanzar? ah voy avanzamos ¿qué preguntita es? un rapidito o tres cartas tres cartas rapiditas hay un proyecto en mente ¿ya? ¿se realizará o no? ¿se realizará? mua mua a ti te digo manager ¿se realizará o no? ay siento que voy a saber a alguien no sé me sale el siete de oros partimos bien me sale el caballero de copas ajá ajá y la carta del juicio ya las cosas se van moviendo se puede concretar pero primero hay que salir de cierta zona de confort que no están funcionando quizás puede ser la lentitud del proyecto ciertas personas que no se están moviendo como nos gustaría pero es porque mientras porque vamos volando bajo porque está recién empezando se puede ir recién moviendo pero si la situación ya la sientes muy lenta y tienes que presionarla hazla la carta del juicio no habla de tomar una decisión movernos si el resto no se mueve ¿sabes qué? lo voy a hacer yo nos vamos empujando y estos proyectos se van moviendo a fin de cuenta igual te siente una decisión importante que tomar si sacarlo a flote o no en tema de este proyectito ¿el proyecto de la ropa o otro? no, otro no se puede decir está bien para que se cumplan las cosas eso va a estar un poco lento así como lo siento pero sí te puede dar buenos beneficios y buenos frutos a futuro pero hay que ponerle como el acelerador un poco para que las cosas funcionen mira tú voy a darle entonces voy a aceptar ese consejito porque lo necesito uy sí sí de hecho estaba un poquito lento porque recién se está viendo así que está todo bien ah ya pero vamos bien tampoco como las cosas corresponden de hecho yo creo que está todo perfecto ya ¿estás preparado para tu consejo de Mercurio Retrogrado? por favor lo necesito estos consejitos van más que nada para los elementos de agua en este caso que vamos a partir y cómo relacionarse respecto a esta vivencia extraña de pasquera que estamos viviendo en esta fecha Mercurio Retrogrado termina pronto así que con calma sobre todo en estos principios de año que podemos tomarlo con más tranquilidad si estuviese como mitad de año ya estaríamos ahí como más complicado pero es otro tema partiendo por un consejito para nuestros signos de agua que nos ven en la casa cómo tomarse este Mercurio Retrogrado cómo afrontarlo nuestra primera carta es el cinco de espadas ay Dios mío la carta de la sacerdotisa y la sota de oros cómo tomarse este Mercurio Retrogrado para nuestros chiquillos de agua es darnos cuenta que el resto no nos quiere hacer daño la gente está en la misma bola que nosotros tenemos que poner los pies a la tierra y seguir nuestra intuición o sea es que está viviendo un problema estresante está viviendo un problema castrante quizá y quizá su energía me está molestando no hay que tomarnos personal la molestia de los demás a no ser que bueno otro tema que sea más directo la molestia como que nos ataque pero estas cartas nos hablan de que de alguna manera no hay que tomarnos tanto esto personal hay que mirarlo como un problema ajeno y mientras nos sentamos seguros con nosotros mismos y tengamos las cosas claras ya con calma la sota de oros al final nos representa que este proceso va a terminar y se va a terminar pronto sobre todo y podemos alzar la copa sin ningún problema se vienen buenas oportunidades para trabajar nuestros vínculos porque este Mercurio en Capricornio cuando entra directo que va a ser pronto pasando el 18 de enero lo vamos a poder disfrutar como corresponde en el sentido de que ya el movimiento va a estar un poco más activo un poquito más movido nos vamos a poder expresar ya como corresponde y ya con calma para que las cosas se vayan moviendo como nos gustaría pero los signos de agua estas son sus cortitas y su consejo oye con respecto a algo que dijiste de la comunicación y de hacer en Mercurio Retrogrado ¿será que dicen que anda no hay que tomar decisión dicen por ahí los weevos dicen que los weevos palabras ¿chiste interno? no, no, no no hay chiste interno es como palabra de weevío de weevío dicen que no hay que o sea la comunicación es un poco más complicada que en verdad no hay que tomar decisiones ¿por qué? ¿por qué sucede eso? no sé si decisiones pero tomarlas con más calma porque podemos tomar decisiones importantes en nuestra vida para que algo salga adelante que nos gustaría mover pero si Mercurio es un planeta como de las conversaciones como entregamos los mensajes como viajan de allá para acá las comunicaciones por ejemplo las redes sociales también tendrán a fallar mucho más en los Mercurio Retrogrado por lo tanto en esta toma de decisiones que tenemos se toma con calma porque si llegamos y actuamos está esa interferencia en nuestra comunicación propia y la comunicación externa por lo tanto si llegamos y tomamos una decisión sin haberla conversado sin haberla puesto volvado de alguna manera podemos tener más inconvenientes sobre todo en Capricornio que es como se llama un signo que es de tierra que es un signo que trabaja que sabe manejar su materia por lo tanto si está en Retrogrado ahí hay como la interferencia cómo actuamos y cómo conseguimos las cosas más que nada por eso hace poco fue la luna en cáncer le tomó pero one your day disfruté reí me enojé fue heavy tiene que ver algo también con respecto la luna me afectó en algo y encima Mercurio Retrogrado justo en ese momento se mezcló todo se mezcló todo al fin de cuentas teníamos todas las emociones revueltas nos costaba un poco más conectar con nuestra cabeza sobre todo para la gente que tiene un signo en tierra la afecta mucho más que esté en Retrogrado porque los signos de tierra siempre siento que están acostumbrados no sé si al menos tener el control o al menos percibir las cosas como son pero sí tienen sus formas de actuar y les funciona tienen sus herramientas claras como ya voy a actuar de esta manera si esto no me funciona hay que filo voy a ver en otro lado pero que estén en Retrogrado están como en esas decisiones más inconclusas están como ahí como que chuchagos como que tienen poca claridad de mente y me encima con esa luna en cáncer que estamos viviendo cáncer por ejemplo es el opuesto complementario de Capricornio por lo tanto hay una compatibilidad súper extraña en nuestra emoción y nuestras formas de sentir o de actuar sobre todo por ejemplo nuestros vínculos nuestros amigos que en mi caso por ejemplo vivían en Capricornio con una luna en cáncer y yo los mandé a la chucha es su problema huevean ustedes y yo me hago acá y lo paso chancho ¿sabes que yo nunca he estado con un Capricornio? aviso ¡ay! 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 solo he estado con Virgo en signo a tierra ¡ay! hay igual piola porque tenéis una compatibilidad como en el signo opuesto te puede complementar como corresponde ni con PIS y Estado y también dicen que somos buen complemento no sé ¿ah? hay a veces tengo mis dudas ¿tú qué signos eres? soy Sagitario pero tengo mi asentente en Pisis y mi luna en Acuario así que igual soy terrible como alejado alejado de la gente mira tú ¡qué heavy! ¿y para el otro signo? ¡ay! ¿verdad? ¿con qué signos podríamos seguir? tenemos dos signos de tierra acá presentes así que vamos a seguir con el elemento de tierra ¿cómo vivir sobrevivir? este Mercurio retrogrado mientras nos dura y tenemos Marte lo tenía anotadito acá que también lo teníamos retrogrado Marte retrogrado en Géminis que es del 30 de octubre hasta el 12 de enero que es mañana y entramos directo hasta el 25 de marzo así que no queda descanso todavía Marte en Géminis igual hasta marzo igual no es justa porque vamos a partir el año con harta intensidad cuando entramos en directo representa el sentido de que vamos a estar tomando los proyectos más vivos más rápidos queriendo ver más a nuestra gente pero cuidado con dejar los proyectos votados porque igual están como las cosas y con Marte en Géminis y vale dejar de picar en picar como de lado como un picaflor un picaflor un picaflor así que cuidado con eso la verdad no tengo buenas experiencias con los Géminis así que tampoco me arriesgo nuevo yo no puedo opinar estoy rodeadísimo de Géminis y si digo algo se puede ocupar en mi contra así que a ti te dicen tatán les amo o ese desgraciado un consejito para sobrevivir en estos retrógrados para nuestros signos de tierra estos bebecitos nos sale el caballero de bastos tomar acción la carta del mago allá y la sota de espadas igual de alguna manera se van sintiendo firmes en estos procesos pero tienen que ocupar su herramienta esta experiencia que han ido ganando esta sabiduría que han ido tomando y ya no es tanto como se llama el libre albedrío es como ¿sabes qué? ya esta cosa no me funcionó como lo intenté así como porque fue una decisión rápida que tomé voy a calmar un poco voy a ver cómo me funciona y voy a poner acción voy tomando las cosas como corresponde pero con las herramientas que tengo sobre la mesa esto me funciona esto no esto me olvido totalmente y lo trabajo este proyecto se está moviendo me voy a enfocar en este proyecto para que las cosas funcionen ¿por qué? porque la sota de espadas representa que si nos vamos a mantener firmes en nuestras decisiones manteniendo firme en cómo las cosas las vamos haciendo pero el consejo acá que sea con las cosas claras como dije con este Marte y Mercurio en retorado las decisiones en nuestra cabeza espontáneas no nos van a acompañar por lo tanto acá usamos las herramientas que tenemos tangibles y observables así que el consejito es ese igual los signos de tierra siento que son como más son como que piensan realmente como que piensan más con los pies en la tierra no son como tanto de imaginarse un futuro son como ya tengo esto así que me voy a sentir como que con esto no muevo al menos con las personas que yo me rodeo que son signos de tierra lo siento así lo encuentro como más consciente para pensar yo soy más soñador yo diría que son más conscientes para hablar porque al pensar la mayoría de los signos de tierra tienen este problema de sobrepensar la ansiedad les carcome constante porque son los signos que están apegados a la tierra y la tierra igual está en constante movimiento en etapas pero igual es movimiento tienden a querer que las cosas les funcionen y cuando las cosas no están funcionando el por qué toman buena forma de actuar es porque en su cabeza ya lleva meses o ya lleva mucho tiempo dándole vuelta calculando 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 cómo voy a actuar cómo voy a funcionar este proyecto no me salió adelante quizás lo dejo de lado pero lo sigo pensando por lo tanto cuando vayan a actuar toman mejores decisiones como mejores decisiones que el resto que puede ser así muy al contrario por ejemplo a nuestros signos de aire a nuestros signos de fuego que son intensos van respecto al movimiento constante por lo tanto por ejemplo como dije los géminis que son de picar y picar es porque se van moviendo según su propia influencia esto me funciona pero esto ya no me causa sentido me voy por este lado un signo de fuego es intenso pa 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 trabaja 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 terminó el asunto ya no le llama la atención ya no le prende como antes enfoco en otro pero al menos la mayoría lo terminan como en ese sentido pero es como es maravilloso interesante verlo por ese lado interesante porque yo pensé que eran como más conscientes de lo que pensaban yo me sentía más inconsciente que ellos imagínate por ejemplo que los signos de agua como acá salían como las cartitas los consejitos que salían delante es que tienden a profundizar por lo tanto si se quieren enfocar en un proyecto profundizan investigan 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 y se al menos quizás no lo llevan a cabo pero al menos saben de lo que estaban haciendo y profundizan de una manera distinta los signos de tierra los siento más intenso como en ese sentido intenso en su pensamiento el signo de agua a su sentimiento que es lo que está viviendo en su vida lo hago tanto una película esa hueá de acción que rabia mi sentimiento de verdad si alguien estuviera como para estudiar lo que pasa en mi cabecita yo creo que haría una película uy que heavy que tema y aparte que de verdad profundizo siempre y como que soy más yo creo que en eso soy más consciente como que de verdad pienso y después actúo no soy tan de hacerlo y después pensarlo porque ojalá me quedó una vez tanto en mi mente grabado una profesora que cometí no me acuerdo ya que hueá hice de verdad como que lo mismo era una hueá de pendejo en el colegio y me dijo tú lo que siempre haces es actuar y después pensar tienes que aprender a pensar y después actuar y esa hueá me trajo como igual un problema porque me enseñaron a mi mamá y todo el hueveo y claro y hueá de onda esa hueá me quedó tan consciente que en verdad desde ahí empecé a trabajar en eso y desde pequeño te estaba hablando como cuando iba al sexto básico ah estaba chiquitito o sea te quedó grabadísimo en la cabeza me acuerdo de esa señora pero muy buena onda me llevé súper bien después con ella ahí al menos sí sí todo bien de hecho ya ni me acuerdo qué hueá hice buena hueá igual fue sexo básico que pudiste haber hecho tan terrible no nada que hoy en día no me haya tenido acá sí es verdad es verdad por lo menos oye que si nos seguimos leímos los de agua tierra vamos a ir con los de fuego a los de aire ya me voy a dejar al último con los signos de aire un consejito para vivir sobrevivir o entender este mercurio retrógrado y martes retrógrado que estamos viviendo en estos procesos y inicios de año el consejito para ustedes parte con la carta de la torre seguimos de el cuatro de oros y por último la carta del ermitaño uy para nuestros signos de aire mucha reconstrucción mucho entendimiento hay caídas de muchas cosas que no están entendiendo sobre todo tenemos ahí un martes en Géminis retrógrado por lo tanto los signos de aire están ahí siendo atacados de alguna manera en que no quieren nada con nadie o si pasan ciertas cosas como que son más intensos para actuar se están pareciendo los signos de fuego con su intensidad chiquillo el cuatro de oro acá nos pide un poco más de igual como nos habla todo un poco más de calma pero más centrados también con temas de economía los signos de aire igual son son como gastaderos en temas de sus platas en sus formas de distribuirse en su día a día por lo tanto acá nos pide calma quieren hacer muchas cosas quieren llevar muchas cosas a cabo pero tenemos que sentarnos un ratito a que las cosas pasen chiquillos descansen un rato va muy intenso la carta del ermitaño donde la conversación no nos está acompañando donde Marte la acción está en retrógrado está ahí un poco de paja el gémine y siente un signo tan conversador tan comunicativo en este momento retráiganse un poco porque quizás las cosas que puedan estar expresando que puedan estar diciendo no la acompañan tanto de la mano así que chiquillo la boca calladita la boca cerradita si necesitan decir algo piénselo analíselo y lo expresan con todo el amor del mundo porque está intenso está intenso las cosas aquí yo ni siquiera sabía que estábamos en Mercurio retrógrado siempre me cuenta de decir retrógrado si bueno se me pasa que soy dilexica así que tengo que pensar en los retrógrados si pero no sabía y ahora como que me estoy dando me estoy dando cuenta en verdad como por qué han pasado muchas cosas me decimos como que justo mi familia se fue de vacaciones estoy solo y es como estoy así como uy que hago si igual no falta porque igual he tenido harto que hacer amigo claro pero igual uno necesita como un poquito refugiarse si sobre todo nuestra gente que es nuestra zona de confort que nos pasa no me gusta ocupar mucho la palabra zona de confort porque porque siento que es como algo que tú igual invocas a que suceda y en verdad como que no es algo que simplemente igual nosotros podemos salir de ello es como una barrera yo lo siento más como una cama en el sentido de que donde yo llevo a descansar confort como descanso comodidad yo lo veo eso el problema es cuando nos sentimos muy cómodos y no queremos salir de la cama que nos pasa también eh iba a hablar sí como nos pasa la gente con depresión que de repente estamos muy cómodos yo digo ya igual es mi pieza mi camita como que nos basan cosas tan malas y ahí nos quedamos tranquilos y ahí se forma un refugio la zona de confort es sana es necesaria en nuestro día a día pero el problema es cuando no estancamos en ese lugar lo mismo con el trabajo el trabajo la gente que trabaja mucho trabaja, trabaja, trabaja y se olvida de su descanso y después dice no, estáis quedando enfermo ando mal me duele la cabeza pero no le han dado un descanso su cabeza ni a su cuerpo como corresponde lo mismo con la energía de nuestra gente tóxica darle un descanso a nuestras personas intenso wow todo ha sido tan intenso lo voy a la profunda sí, no, porque me encanta escucharte porque en verdad siento que tenés toda la razón te daba toda la razón no, pero está bien me gusta educarme con estos temas es necesario sí, me gusta me gusta saber como que qué es lo que piensas a través de la astrología y eso aprenderlo para mí es maravilloso de hecho hace tiempo no me conectaba tanto con esto lo había dejado un poquito de lado porque cuando nos conocimos te había comentado que estaba como indagando averiguando un poquito más de ello y de un día para otro lo dejé de lado me acuerdo que en esos tiempos cuando te estabas conociendo te sentías como en un barco como que iba ahí como iba ahí de viaje pero como que no veía mucho igual está ahí como con muchas dudas en ese momento y cuando tomaste la iniciativa cuando te empecé a ver como más tu historia y cosas así cuando te encontraba de repente en persona era como de pan a ver tanta acción en tu vida que está ahí para allá para acá que las cosas estaban funcionando las cosas que no estaba ahí al menos como preocupado de otro tema igual bacán me encanta ahora sí porque creo que aprendí eso siento que todo se tiene que aprender entonces ahora ya no me quedo con los brazos cruzados claro ya no me quedo con los brazos cruzados gente y es lo mismo que le digo a usted no lo hagan ese consejito que esté delante maravilloso por favor gente aplíquenlo o al menos tómenlo en cuenta exacto oye quedan los signos de fuego ay tengo miedo igual un respito para los signos de fuego está súper intensa el horóscopo mi tarot me ha pegado chachazo que me dicen salvador cálmate está ahí bien ojón está ahí pesado vamos con calma tú te leí igual la carta a ti mismo sí pero no me gusta tanto porque por ejemplo para otras personas cuando le hago las lecturas como que me entregan el mensaje como mira aquí está el mensaje para la persona y se los puedo leer sin ningún problema pero cuando me hago la lectura a mí mismo es como que me entregan todo en código es como que si estuviese haciendo trampa de alguna manera y me dicen no bueno esta es una prueba que tenéis que saber vivir no te vamos a entregar la respuesta estos son los consejos que te podemos dar y si lo tomáis bacán porque cuando pregunto cosas muy directas muy precisas yo digo será o no será no me responden ni una hueá nada es como me quedo en las mismas así como que al menos ya sé como como tomarme la situación pero no como actuar y me apago porque yo sagitario soy intenso soy como ahí que quiero tener la respuesta rápida y decir como ¿sabes qué? estoy indeciso no sé qué hacer deme la respuesta voy a actuar de esa respuesta y si me funciona bacán si no va ahora mismo soy sagitario aprendo la experiencia del camino los sagitarios son cosas serias el último chico con el que estuve fue sagitario y me cansó la verdad no te voy a mentir si somos me cansó y esto que realmente soy yo el que cansa es que profundidad con intensidad igual son como aristas distintas quizá en su mismo nivel pero de un tema distinto ay no sé yo siento que es más fácil sentir como aire mucho aire en la cara que sentir mucha agua como que me ahogo con la profundidad a veces y eso que tengo ascendente en Pisces tiendo a profundizar mucho pero bueno que se le puede hacer me sale la carta del sol me sale el 6 de bastos y el 10 de oros para la gente de sagitario de sagitario perdón para los sagitarios para los signos de fuego en este mercurio retrógrado martes retrogrado cómo sobrevivirlo cómo sobrellevarlo al parecer no nos molesta tanto esto retrogrado estamos más intensos más nuestra bula son como ya elementos muy opuestos porque las cartas que me salen que la carta del sol diversión pasarlo bien estar en nuestro propio lado ir en nuestro propio camino siento que sí acá como la carta que me sale que es el 6 de bastos llevamos un poco la patota la gente nos va mirando nos va observando en nuestra intensidad la gente de fuego va a estar tan en su la que les va a costar un poco analizar como el cagazo que va a estar alrededor es como ay eso va a no funcionar ya listo sigo bastos se enojó ya filo sigo mi vida estoy muy volada estoy disfrutando de lo que necesito pasar porque el 10 de oro acá que nos sale presente y como consejo que se pueda tomar es que las cosas van a estar bien igual los signos de fuego son como de ignorar un poco a veces los conflictos sea Aries Leo Sagitario tienden a ver tienden a ver un problema tienden a ver un problema y es como ya me competen no me pasa a llevar no si no ya ya me voy me alejo de esa situación si es la calma y la paciencia lo que tienen que tener nuestros compañeros de fuego es que no se olviden de su gente la gente igual está teniendo una vida intensa y nosotros están en nuestra bola que a veces pasamos a llevar a los demás que es lo que dije por ejemplo de que el horóscopo me ha bombardeado con mi intensidad y con mi forma de interactuar con las personas es que tengo que bajar un poco la intensidad el fuego es sol el fuego el sol la carta del sol es fuego intensidad está esta pasión está este movimiento esta intensidad por lo tanto amigo nos podemos divertir pero en buena manera y en buena forma tomaditos de la mano y con cariño y pasión porque fuera de eso el conflicto está externo eso que heavy para signos de fuego mi mamá es de signos de fuego es Aries es Aries ay que intensa últimamente a ver me ha rodeado de mucha gente de fuego algo te querrá enseñar el universo dentro de su intensidad y movimiento sabes que no creo que no 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 hay ningún Leo Sagitario tampoco y que es signos de fuego Aries mi mamá no me ha rodeado de mucha gente ay si hace poco he conocido a una persona no pero no un chico una amiga de que elemento Aries y de fuego ay por intensidad oye si pero no últimamente no ha sido como ha sido más de aire ya aire y tierra he estado como muy ahí imagínate tú ¿qué elementos más que nada? aire aire o sea elemento que signo perdón acuario acuario y libra muy poco yo soy de mucho creer que la gente que se va encontrando en nuestros caminos tienen algo para enseñarnos o algo que podamos ver de un punto de vista distinto por ejemplo si lo tomamos en la gente nueva que encontró un dos acuarios los acuarios son súper sociales y como dije en el capítulo anterior son como los comunistas del zodíaco porque son de comunidades son de moverse son de ser líderes de que si la situación alrededor suya no se está moviendo ellas no son de estancarse no es como un sagitario que si la situación alrededor no se mueve tendemos a caer así como en pena es como ya el tabuano se está moviendo qué paja lo acuario no es como ya soy quichado el tabuano voy a mover yo yo soy ascendente acuario ascendente acuario ahí está lo movido para el niño soy cáncer ascendente acuario coluna es leo coluna es leo una persona leal que va más de su gente y si te faltan el respeto no te dan el valor que mereces chao así soy y en verdad siento que me representa porque si soy así mejor es una buena luna hay gente que mira feo como las lunas en leo y a mí me encanta mi hermana mayor tiene una luna en leo y me encanta esa lealtad de entregarse como a su gente y a esos vínculos de ser una leona totalmente de que si le faltan el respeto o pasan llevar así como mínimamente alguien que tú quieres es como andate conchetumare ahí está la puerta tú te vas aquí no vienes a faltar el respeto a nadie sí soy me encanta me encanta me encanta me encanta gente así como el Abraham por favor intégralo a su vida el otro día lo voy a hacer cortita me pasó que estaba en una estábamos compartiendo con amigos simple y estábamos compartiendo y llegó una persona prácticamente a insultarnos dentro del mismo carrete que era como amiga de la dueña de casa que supone que eran todos amigos y cercanos pero o sea no todos eran mis amigos pero eran cercanos conocidos etcétera y la mayor parte de las personas que estaban ahí sí son mis amigos del grupo de amigos y me enojé de una manera casi la racha me dijeron cáncer si un congrejo aprieta fuerte te lo juro y fue me enojé de una manera hacerme un show atado todo todo tuvo que soportar te lo juro que tuvo que soportar pero después como que ella misma se acercó a pedir disculpas porque ella fue la desubicada y bla 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 y eso ahora lo que toca ver este comentario me hizo acordar de esto porque se metieron con personas y conmigo mismo y con personas que en verdad no tienen que hacerlo entonces ahí saqué las garras me encanta viva el drama hoy que intenso oye guabita ¿quieres preguntar algo más en las cartas algo que te haya quedado bien en el pintor la verdad sabés que sí voy a preguntar algo sabés que últimamente no he estado digamos muy contento con mi abundancia de dinero y quisiera preguntar como con respecto a ello cómo va a ir fluyendo cómo va a ir saliendo todo bien todo mal si vamos a ir progresando o retrocediendo ¿será que hizo bien la pregunta? sí, perfecto saca cinco cartas tú acá la energía la vas a poner la que quieras yo estoy hasta cruzando siento que tengo la energía como en la derecha ahí 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 salió eso salió por algo y me vi que pongo ese lado sí, sí que las voy a dejar acá acá ya ya nuestra primera carta la voy a partir con la carta del mago seguida del ocho de oros nos sale el rey de espadas nos sale acá presente la carta del juicio al menos ya me aprendí las cartas porque donde eras nuevas no me acordaba no lograba diferenciar como la imagen de lo que me quería entregar y el siete de espadas ya mira está intenso en tema de los trabajos porque no sé si estás haciendo los proyectos con más personas o como estás acompañado de alguien o estás llevando tus proyectos solito mira hace poco estaba trabajando entonces no estaba buscando pega pero como me estoy recién reintegrando y acomodando nuevas redes sociales hasta el momento ha sido solo y con uno que otro amigo que obviamente ya está dentro del rubro el tema de la ropa es solo es solo y este proyecto que tengo en mente sería acompañado acompañado ya mira te pregunto por eso porque a ti te veo súper clever súper claro en las cosas que querís lograr en las cosas que querís sacar adelante pero en temas económicos en temas de proyectos bueno hay como un trasfondo medio raro pero eso te lo voy a dejar al último porque te tengo que explicar esto primero la carta del mago con el ocho de oros representa que obviamente tenés las herramientas sobre la mesa sabes manipular tu suerte para que sea a tu favor sabes trabajar las cosas las sabes mover el ocho de oros acá no habla en el sentido de que estás trabajando las cosas como corresponden sabes lo que estás haciéndote sabes manejar lo que vas a sacar adelante y estás tomando las decisiones correctas el rey de espadas con la carta del juicio estás tomando decisiones sabias lo que quieres lograr el problema de acá porque las cosas quizás no se están moviendo tanto o de la manera que te gustaría lo veo más que nada de energía externa de energía que está viniendo de personas que no tienen por qué meterse en tu asunto no tienen por qué saber quizás de tu vida y de alguna manera podrían haber como inconveniente el siete de espadas me acuerdo que cuando estaba aprendiendo a leer las cartas mi abuela bruja me dijo cuidado con esta carta porque representa peligro es un cartel de peligro porque son situaciones que son ajenas a ti está pasando algo a trastienda como detrás del talón del talón del telón del telón ahí se me nota la dislexia detrás del telón por lo tanto el por qué te pregunto si vas a trabajar con otras personas es que las cosas sean habladas y conversadas y que sean tangibles que no sea solamente que hay que dar como en un chat o en un carrete que lo hablamos sacamos estas cosas adelante que sea como un papel que las cosas estén claras y que sea una persona con la que sepas que puedes trabajar tranquilamente ¿por qué? porque de tu lado te veo trabajando a la raja sacando tus proyectos provocando tu platita a tu bolsillo muy bien el tema acá son las cosas externas de lo que puedan estar pasando el cómo obviamente si se trata de una persona ajena a nosotros obviamente son cosas que ya no están bajo tu control por lo tanto te queda a tu reacción en este momento el cómo sacar tus proyectos tus platitas estas cositas adelante manejarlas siempre bajo tu yugo bajo tu cabeza tu supervisión porque es un proyecto tuyo que tú quieres sacar adelante que te va a traer un beneficio a ti si puedes apañar a alguien como que se pueda sacar un beneficio también de lo tuyo bacán pero que sea con tu movimiento con tu energía y con tus propias manos porque el 7 de espada acá al final no me gusta tanto porque podría haber gente que quiera sacar provecho que quiera meterse en un asunto que no les corresponda o que quieran opinar sobre tu proyecto y de alguna manera un consejo que me dieron cuando chico y que aprendí a la mala de que funcionaba es que las cosas buenas en nuestro futuro en nuestros proyectos no se las tenemos que contar a cualquiera porque esa energía cuando nosotros verbalizamos cuando nosotros comunicamos estamos produciendo frecuencia a fin de cuentas nuestra voz viaja a través del aire a través de las ondas que producimos y eso se transforma en energía y si llega a malas manos si llega a malas cabezas ya es un problema porque la frecuencia que nosotros queremos atraer para que las cosas sucedan y llegando a una persona que no nos tiene tanta estima o tan buena energía esa frecuencia va a estar cambiando y puede provocar otras cosas y eso también pasa en la magia en la brujería porque uno tiene que decir que uno tiene que contar el ritual que hizo o algo por el estilo es porque queremos que la frecuencia esa energía se manipule en la misma sintonía que provocamos en el hechizo y el ritual por lo tanto eso es algo que también he aprendido de no contar mis proyectos o lo que tengo en mente o lo que vaya a hacer porque también tengo que aprender la mala y sabéis que últimamente cada vez que hago o comento algo de lo que tengo que hacer o de proyecto no han funcionado así que sí aprendí a mejor a quedarme calladito hasta que las cosas sucedan y ahí tenga todo encima y qué rabia eso porque por ejemplo en mi caso como mi propia experiencia yo soy una persona que cuando me pasa algo bueno lo quiero comunicar siempre le quiero contar a todos mis amigos con toda mi familia decir uy me pasó esta weá porque vengo viviendo malos procesos malas cositas y un pequeño destello de felicidad lo quiero compartir pero obviamente nosotros en nuestra inocencia esperamos que el resto lo reciba de la misma manera sobre todo porque hay personas que uno confía obvio pero bueno muchísimas gracias gente por acompañarnos por estar aquí con nosotros muchísimas gracias a cada nuestro invitado por esta lectura en vivo se sapió entero pero ya no tengo nada más que contar porque fui sapeado así que pero creo que en las manos del mejor muchas gracias salvi a invitarme a tu programa siento que quedé impresionado el programa número 9 maravilloso maravilloso de verdad desearte lo mejor mucho éxito igualmente así que te lo mereces y nada pues cuando quiera me vuelve a invitar yo feliz yo feliz de traerlo acá mi amor para estar acá acompañándonos con nosotros muchísimas gracias gente por vernos recuerde que estos programas quedan grabados y quedan subidos a youtube nos pueden encontrar en esta sección que se llama divina venta astral y lo pueden encontrar en nuestro canal de my world muchas gracias gente espero estén muy bien muah 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 muah